Hoy, en que se conmemoran 60 años de trayectoria de OITES Interfor, quisiera enviar un especial y afectuoso saludo a su directora, a Caroline Postuma y a todo el equipo de OITES Interfor por la gran labor y aporte que han desarrollado en materia de formación profesional y desarrollo del recurso humano. SNA Educa ha sido parte de esta importante red por hace ya más de nueve años, donde hemos trabajado en forma colaborativa con muchas instituciones, tanto nacionales e internacionales, aprendiendo, compartiendo experiencias, con el fin de brindar a nuestros estudiantes una formación técnica, pertinente y de calidad que responda a las necesidades económicas y sociales de nuestro país. Esta importante labor no sería posible lograrla trabajando de manera eslada. Por ello, agradecemos la oportunidad que nos ha brindado OITES Interfor en ser parte de su red. Y esperamos que sigan trabajando, como lo han hecho hasta ahora, comprometidos con el desarrollo de las personas y la sociedad. Mucho éxito en los desafíos futuros. Un gran abrazo de BSN Educa Chile.